Hoy hacemos un alto merecido a nuestras labores, en tanto que la Unidad Educativa Ciudad de Girón celebra su 44º aniversario de fructífera vida institucional, tiempo en el cual varias generaciones de jóvenes pasaron por tus aulas y recibieron su formación para ser ciudadanos de bien para toda la sociedad entera. En Ciudad de Girón nace un día lunes 27 de enero de 1975 gracias a la gestión emprendida por ilustres ciudadanos del cantón así como por autoridades civiles y eclesiásticas de ese entonces. La nueva institución inicia con jornada nocturna en el local de la Escuela 27 de Febrero bajo la dirección del licenciado Jaime Vallejo Herás en calidad de lector y los señores docentes licenciada Marta Carrión, licenciado Julio Peralta, señor Enrique Campo Verde, señor Antonio Arajo y doctor Milton Carr. Como secretario, el agrónomo Wilson Alvear. En el año lectivo 1979-1980, el colegio entrega a la sociedad jironense la primera promoción de bachilleros en Humanidades Modernas. Es preciso anotar que se mantuvo la sección nocturna hasta el año lectivo 1987-1980 y a partir de ese entonces funciona tan solo con jornada diurla. En la actualidad, el colegio cuenta con tres especialidades, bachillerato técnico en informática, bachillerato técnico en contabilidad y bachillerato general unificado en ciencias. Hago oportuno el momento para saludar y expresar mi reconocimiento en calidad de representante de la institución a todas las personas, autoridades e instituciones que de una u otra manera han contribuido y han sido artífices del adelanto, progreso y engrandecimiento de esta vuestra casa. En nombre del Ministerio de Educación, felicitar a las autoridades actuales y a las que pasaron en estos 44 años por este espacio educativo, así como también a cada uno de los maestros que dejaron huella y los mejores recuerdos en ustedes, queridos estudiantes. En las autoridades jóvenes, 44 años, no se celebra nomás cualquier momento. Hoy es un día especial. Muy felices por acompañarles siquiera con esta danzita. Gracias a Dios salió bien como queríamos. Bueno, lo que recuerdo un poco es que se inició en la escuela en la 21 de febrero en la promoción de algunos amigos como es el Pulito Espinosa, Vicente Bermeo, un señor Mora, también que no recuerdo bien su nombre, pero fue la primera promoción que se dio en esos tiempos y después avanzó para acá, para este nuevo local.